El presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 2019 respetará los principios de austeridad y derechos de sus trabajadores, aseguró la presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, Claudia Zavala Pérez. Al instalar los trabajadores de la Comisión, la consejera aseguró que la elaboración del proyecto será responsable, tanto con la austeridad como con las responsabilidades del Instituto, entre las que destacan la expedición de la credencial de elector, la organización de cinco procesos electorales locales y la promoción de la cultura democrática. Experiencia acumulada y niveles de especialización y decisión en el quehacer electoral. Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto este año, el INE recibió un presupuesto de 17.426 millones de pesos, de los cuales 7.144 correspondieron a la organización de las elecciones del 1 de julio. Por tal motivo, se espera que el presupuesto para 2019 sea la baja. No te pierdas, FEPAD investigará Fideicomiso de Morena destinado a damnificados a Bala Pérez indicó que si bien los trabajos comenzaron este miércoles, el calendario dependerá de la labor de la Secretaría de Hacienda que aún no ha entregado los lineamientos para que todas las dependencias, organismos autónomos y poderes de la Unión elaboren su presupuesto. ¿Qué es lo que determinará las fechas que tiene el INE para presentar el proyecto? Unos lineamientos que debe de presentar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde da elementos, guías y bases de todos los presupuestos. La Secretaría de Hacienda los emitirá cuando tenga que hacerlo, y a partir de eso tendremos las directrices generales que a todas las dependencias y poderes guían para la elaboración del presupuesto. Indicó. Lo importante de estos lineamientos es que ahí se establecen cosas como el precio del dólar o la inflación. En el caso del precio del dólar es importante para el INE ya que los contratos de producción de las credenciales para votar están tasados en la moneda estadounidense. Lee más. México PRD analiza su propio plan de austeridad. México delinea en la ruta para la reducción de los salarios. Sociedad INE insta la comisión de presupuesto y promete austeridad.